Esto es ubicado en bajo grande. Si hay fallas eléctricas en el poliducto, no hay energía para que funcione. Si no funciona el poliducto, no hay bombeo hacia el vigía y no hay llenado de bombonas de gasolina. Ahora, ¿por qué ocurre lo del Zulia? Porque hasta este momento han saboteado 11 centrales eléctricas y han cortado dos veces el cable submarino que atraviesa uno por la superficie del lago y otro por encima del puente. Y aunque hemos hecho un esfuerzo sobrehumano, se repara una central eléctrica y sabotean otra. Es una guerra, porque saben que al impactar Zulia, impactan Mérida e impactan Táchira. Eso es lo que está pasando en el estado Táchira. Hay un equipo multidisciplinario y está el propio ministro de Electricidad con el estado mayor eléctrico en Zulia.